De acuerdo a lo indicado por el Instituto Meteorológico Nacional, para hoy, el día de mañana y posiblemente el domingo, tengamos condiciones lluviosas, principalmente a lo que es la zona del Pacífico, zona norte y Valle Central. Debido a esto, la Comisión Nacional de Emergencias emite un estado de alerta verde para todo el país, a excepción del Caribe Sur, donde las condiciones van a ser menos lluviosas en comparación con el resto del territorio nacional, por lo cual se recomienda muchísima precaución a las poblaciones que habitan en estos sitios que durante los días recientes han tenido afectaciones por inundaciones o inclusive algunos deslizamientos. Es importante recalcar que las lluvias que se han generado el día de hoy y las acumuladas durante el día de ayer han generado una saturación importante en los suelos, principalmente en la zona de Pacífico Central y Pacífico Sur, por lo cual las condiciones son altamente vulnerables y ante lluvias de no mucha intensidad, podrían generar problemas de inundación, desbordamiento o inclusive algunos deslizamientos.